Hola, es maravilloso tenerte nuevamente aquí en el quinto programa. Hasta el momento hemos aprendido funciones y tipos de células. También comprendido la célula como unidad estructural de todos los seres vivos. Además, en el programa anterior comprendimos un poco más la importancia de la teoría celular. Esperamos que los temas que hemos comprendido hasta ahora hayan quedado claros. De lo contrario, es un buen momento para regresar a tus anotaciones y repasar los temas. Comencemos con este programa, donde conocerás el increíble mundo que hay dentro de las células que conforman tu cuerpo. ¿Conoces cuál es la función de las células? Seguramente recuerdas que en el cuerpo humano hay aproximadamente 200 tipos de ellas, con diferentes funciones, pero todas tienen algo en común que las caracteriza, sus componentes. Este programa está pensado para que detallemos los componentes de la célula. ¿Recuerdas lo que vimos en el programa anterior? Sí, teoría celular, antecedentes de investigación y los tres postulados sobre la célula. Ten en cuenta toda esta información, ya que te será de utilidad para comprender el contenido y actividades de esta sesión. ¿Estás de acuerdo? ¡Comencemos! Seguramente ya has tenido un acercamiento en la primaria y lecciones anteriores respecto de los componentes que dan forma y función a las células. Ahora es momento de movilizar los conocimientos que has adquirido hasta el momento. Puedes mencionar los componentes básicos de los componentes básicos de la célula. Quizá entre las ideas que externaste podrías encontrar palabras como las siguientes. Pared celular, membrana, citoplasma, núcleo. Pues estás en lo correcto. Si algunos de los componentes no aparecieron en lo que dijiste, no te preocupes, apenas comenzamos con este programa. Y conforme avancemos, irás aprendiendo nuevos conceptos. Después de mencionar los componentes básicos de la célula, nos encontramos preparados para profundizar en sus características y funciones principales. Te recomiendo que en tu cuaderno tomes nota de todas las preguntas siguientes y respóndelas a partir de lo que se ha visto en los programas anteriores. ¿Cómo explicarías con tus propias palabras el tercer postulado de la teoría celular que dice lo siguiente? Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato, controladas por sustancias que ellas secretan. ¿Cuáles son las cuatro funciones de la célula? ¿Cuáles son los dos tipos de células que se pueden distinguir a partir de su estructura y características? El primer componente de la célula es la pared celular. ¿Recuerdas en dónde podemos encontrarla? Esta se localiza en las células de hongos, bacterias y plantas. ¿Qué es? Es la cubierta exterior de la célula y está conformada por celulosa, que es una sustancia compuesta por moléculas de azúcar que son polisacáridos. ¿Cuál es su función? Su función es brindar forma, resistencia y dar definición con la finalidad de delimitar el cuerpo y espacio entre las células. En las plantas también proporciona soporte. Está formada por tres capas, pared primaria, pared secundaria y lámina media. El segundo componente es la membrana o membrana plasmática. ¿De qué está hecha? Está conformada de azúcares que son carbohidratos, proteínas y grasas de diferentes tipos. ¿Cuáles son sus funciones? Sus funciones principales son recubrir a la célula, protegiéndola de perder el agua que necesita y facilitar el transporte de sustancias de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Con esta acción permite la entrada de sustancias que necesita y desecha las que no, funcionando como un filtro, manteniendo así un equilibrio. Pero, ¿cómo ocurre el transporte de sustancias? El transporte puede ocurrir de dos formas, pasivo y activo. El transporte pasivo no requiere gasto de energía, ya que ocurre por difusión u ósmosis. La difusión es el paso de sustancias de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. Ocurre cuando las células mantienen la concentración de azúcar constante y la ósmosis se produce transportando agua. Se da a partir de una membrana semipermeable y desde una solución diluida en una solución concentrada, igualando la concentración. Difusión y ósmosis son dos procesos que actúan para igualar la concentración de una solución. El transporte activo sí requiere gasto de energía y ocurre por fagocitosis, endocitosis y exocitosis. La fagocitosis y la endocitosis sirven para introducir partículas o sustancias a una célula. La diferencia es que la primera introduce partículas grandes y la segunda transporta sustancias pequeñas al interior. Y la exocitosis sirve para desechar sustancias al exterior de la célula. Hasta ahora hemos visto las funciones de dos componentes de la célula, pared celular y membrana. El tercer componente de la célula es el citoplasma. Es el material de la célula y está conformado de aproximadamente 70% de agua, con una textura que es muy parecida a la gelatina. ¿Cuál es la función principal del citoplasma? Es el metabolismo de la célula. Su función principal es mantener y permitir el movimiento de organelas. ¿Pero qué son las organelas? Hay aproximadamente 24 tipos de organelas que tienen diferentes funciones. Las principales son respiración, digestión, reproducción y formación de proteínas, permitiendo así producir más material celular. Las más importantes son retículo endoplásmico, sitio donde se sintetizan los lípidos y proteína, nucleolo, fabricación de proteínas, originan ribosomas. Aparato de Golgi, eliminan desechos, empaqueta proteínas para almacenamiento o para segregarlas al exterior. Mitocondria, son centrales energéticas, forman ATP, que es molécula energizada llamado trifosfato de adenosina. Almacenan energía ATP e intervienen en la respiración celular. Núcleo, da las órdenes. Lizosomas, digieren el alimento de las células. Ribosomas, sintetizan las proteínas. Por último, el cuarto componente de la célula es el núcleo. El núcleo se encuentra casi al centro de la célula, es hemilíquido y posee en sí al nucleolo. Es el componente que ayuda a identificar a una célula eucarionte, que es lo contrario a una célula procarionte, cuya característica es que no posee un núcleo, siendo un organismo unicelular. En una célula eucarionte, su ADN se encuentra separado del resto de la célula en el nucleolo, formándose cromosomas, permitiendo crear células nuevas. Es momento de aplicar lo aprendido. Complete el organizador gráfico que verás en pantalla. Considera palabras o términos claves que revisamos a lo largo del programa. Toma el tiempo que sea necesario, así cuando lo revisemos juntos podrás hacer las adecuaciones que consideres pertinentes. ¿Ha quedado listo? Seguro que sí. Veamos, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué brinda la pared celular a la célula? La respuesta correcta es forma, resistencia y definición. Ahora, ¿cuáles son los cinco tipos de transporte pasivos y activos en la membrana? El transporte pasivo es llamado así porque no requiere gasto de energía y son la difusión y osmosis. Los tipos de transporte activos son llamados así porque requieren gasto de energía. Entre ellos encontramos fagocitosis, endocitosis y exocitosis. ¿Tu respuesta es similar? Seguro que sí. De lo contrario, puedes agregar lo que sea pertinente y que permita conocer mejor el tema. Continuemos. ¿Cuál es la función principal del citoplasma? Por supuesto, es el metabolismo de la célula y permite mantener el movimiento de las organelas. No olvides estudiar las organelas y sus funciones. Es un tema muy importante. Por último, ¿qué puse dentro de sí el núcleo? Esta respuesta la debes de tener muy clara y es el nucleolo. Con ayuda de lo que vimos hoy, dibuja el esquema de tu propia célula señalando todos sus componentes y organelas. Utiliza diferentes colores para identificarlas. No olvides, mientras dibujas, ve mencionando sus nombres y funciones. Así te será más sencillo familiarizarte con los componentes. ¡Qué placer aprender juntos! Espero que la información y actividades compartidas el día de hoy te hayan resultado interesantes y te permitieran conocer más de la función celular. Será un gusto verte pronto. Recuerda que cualquier duda que surja, puedes ver este programa las veces que lo necesites.